Bueno, llegó el momento de compartir la picada, la invitada del día de hoy, Pocha Escarcela. ¿Cómo estás, Pocha? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Recién le decía que, bueno, no tenía el gusto de conocerla personalmente, sí, porque sos muy conocida aquí en nuestra ciudad, pero Pocha me decía que alguna vez coincidimos en una peluquería. Sí, sí, sí. Y viste que la peluquería es fundamental. Lugar de mujer. Si el cabello está bien, ya tenés medio terreno. Y el calzado también. Y el calzado. Ahí está, claro. El cabello y el calzado. Ahí está. Después, la ropa es un muy buen complemento, pero el complemento es el peinado y el calzado. Y el calzado. Y vaya que si sabe de esto, Pocha, con tantos años. 39. 39 años en esta zapatería tan conocida, vamos a decir. Calzados 3A. Calzados 3A. Sí, sí. 39 años. Toda una vida. Atendí hasta bisnietitos de mis clientas. Ahora vamos a contar. Ha traído un rico, un riquísimo vino. Mirá, ¿quién eligió este vino? Mirá, lo eligió mi marido y yo, pero mi marido es muy conocedor de vinos. Ah, muy bien. Es un vino mendocino muy rico. Sí, es riquísimo. Este lo conozco. Sí, ahí está. ¿Les gusta así reunirse a comer una rica comida con un vinito? Bueno, nosotros somos muy familiaros, así que siempre por lo general, gracias, por lo general nos reunimos. No somos de tomar así mucho vino nosotros, así en las comidas, pero cuando por lo general con amigos sí, tomamos muy buenos vinos. Un buen vino para degustar. Bueno, el brindis, a ver, ¿por qué brindamos pocha? Yo brindo por la familia, por la familia que es tan importante, brindo por tener una buena salud y brindo por este país que es tan lindo. Muy bien. Ahí está. Y mientras brindamos, Claudio nos va a contar que vamos a acompañar con esta rica picada. Efectivamente, la picada de Siquet, Ceci, nueva picada clásica para dos personas, una variedad de siete productos, cuatro tipos de salames y tres de queso a 89 pesos. Picada tandilera para cuatro personas, más vino Santa Julia, 225 pesos. Y te recordamos que en Siquet está el nuevo sector gastronómico. Te esperamos para comer la mejor picada en la única cantina de maduración de jamones a la vista del país. Acordate, para pedir presupuestos o hacer un pedido para eventos especiales, llama al 442-21-22. ¿Querés pedir una picada para tu casa? También, 442-21-22. O te esperamos en la esquina de Rodríguez y Mitre. Bueno, rico vinito, ¿eh? Muy bueno. Muy rico. Y está justito para tomar, ¿eh? Está justito, exactamente. Bueno, Pocha, ¿dónde naciste? Mira, yo nací en Mar del Plata. Nací en Mar del Plata de esto, ¿por qué no lo voy a decir? En el año 1939, soy del siglo pasado. A ver, yo soy rubia, no puedo sacar cuentas rápidas. 76. ¿Cuánto? 76 años. Está fantástica. Bueno, es el lugar también donde he vivido tantos años, que es la cascada. Ese lugar tiene mucha energía. Aparte, soy... Ahora me vas a contar, ¿tiene que ver con eso? ¿Cómo uno... el lugar que uno elige para vivir? La familia que tenés, cómo podés ir manejándola. Está muy bien, tenés la piel, va... está muy bien. Bueno, eso es también de mi madre, mi madre tenía muy buena piel. ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá era ama de casa, nosotros y papá trabajaba en la construcción. Pero mamá, aparte de ser ama de casa... Bueno, yo me crié en un ambiente muy lindo, con mis abuelos que eran italianos. Así que muchos me preguntan, ¿por qué pocha? Porque yo soy Enilda Nora. Mirá qué nombre. Búscalo en algún lado a ver si encontrás Enilda. Si mamá, cuando yo estaba por nacer, decía, ojalá que sea una nena rubia, porque mi mamá tenía ojos oscuros, mi papá también. Ojalá que sea una nena rubia y se va a llamar Enilda. Porque lo había buscado en esa época... Una de ojos celestes, saliste rubia de ojos celestes. Dos hermanas somos de ojos claros y una morochita de ojos oscuros. Así que tenemos dos mujeres... Yo tengo dos hermanas, tres hermanas, mejor dicho, dos hermanas, tres conmigo, ¿no? Sí, ¿y vos cuál sos? Yo soy la mayor. ¡Qué carga la mayor! Sí, yo soy la mayor. Así que mamá... Por eso te digo, mamá cuando yo nací era muy glotona. Tomaba mucha teta. Me encantaba, siempre me venía la teta. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta nena? Y Enilda, dice mamá. Enilda, Enilda, pero... Ay, dice... Pero qué glotona que es. Parece una pochita. Bueno, no sé ustedes... Pochita morfona. Ah, bueno, te acordás, porque ustedes son mucho más jóvenes, así que... Como te iba a decir, pochita morfona. Existía pochita morfona. Claro. Entonces, y es una pochita, 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 quedó pochita. Y a través de los años quedó pocha y, bueno... Y hoy sos pocha para todo el mundo. Y yo soy pocha para todo el mundo. Hacía le preguntábamos fuera del aire, bueno, ¿cómo te decimos? No, pocha. Sí, porque pocha... Yo me familiarizo con pocha. No tengo nada. Enilda me encanta porque es un nombre poco conocido, pero... Es lindo nombre. Enilda no... No te identificas. No me identifico. Yo me identifico como pocha. Y pocha, este... Bueno, recordás una linda niñez. ¿Estudiaste todo en Mar del Plata? Sí. Yo recuerdo mi niñez de... A ver, tres años y medio de ahí. Es como que yo recuerdo mi niñez. Mi niñez fue hermosa, con dos abuelos italianos, con seis tías y un tío, que actualmente tiene uno de 97 años. Y me acuerdo de las milongas que hacía mi abuela. Mi abuelo tocaba... Como mi abuela la pandereta, que era porque era italiana, ¿no? El abuelo tocaba, le decía, la mandolina. Era como... La verdulera. Una verdulera, claro. Él le decía la mandolina. Tenía un hermano... Un acordeón chiquitito. Un acordeón chiquitita. Mi tío... Un tío, un hermano de papá, tocaba el bandoneón muy bien. Otro tío tocaba la guitarra. O sea, una familia muy alegre. Muy alegre. Y mamá cantaba. Imitaba... Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero... Imitaba... Habrá sentido a Libertad a la Mar, que imitaba a Mercedes Simones, la Ñata Gaucha, la Ñata Gaucha, que era Azucena Maizani. Todo eso lo imitaba. Y cantaba, le gustaba cantar. Y bailaba muchísimo. Así que yo me crié en ese ambiente de tango. Ahí viste que siempre por algo... No sé cuándo empezó tu pasión por el canto, pero siempre tiene que ver con lo que uno vive en la niñez. Y vos sabés que la historia es una historia... Yo me crié así con eso. Todos los domingos, todos los domingos de cada mes, la abuela vivía en una casilla. Casilla, les voy a explicar qué es. Antes, ahora se dice casas canadienses, que vendría a ser casas todas de madera. Prefabricadas, claro. Sí, de madera, lindas. Pero en esa época vivías en una casilla. Sacaba los muebles de su pieza y ahí se armaba la milonga. Con los tíos que eran bandoneones, un vecino violinista, y todos, una vez por mes, se armaban las milongas. Así que yo me crié en ese ambiente milonguero. Y festivo. Y festivo y de mucha alegría. Y eran gente, mis abuelos muy humildes, pero las buenas mesas existían. Ponían un mantel, un mantel, y donde había, diríamos... Como signo de ocasión especial. Siempre se comió con mantel en las casas de los abuelos. Claro. Siempre. Era como el detalle de algo especial. No sé, a la abuela le gustaban muy bien las buenas mesas. Pero como eran humildes, a veces los manteles tenían, qué sé yo, estaba raído. Ahí ponía una vela. Ay, qué divino. Y donde, por ahí estaba surcido... Otra cosa. Y una flor. Un floreito, claro. Así que, y bueno, y después la buena mesa. ¿Cuál era la buena mesa? Nos sentábamos todos en fila, porque éramos muchos nietos, seis mujeres y un varón, y se reunían todos. Y en ese momento, cuando se reunían todos, el abuelo decía, estate chito, silencio, ¿no? No quiero ir a un mosquito acá. Y no tenía que... No volaba un mosquito. No. Pocha, me encantan todas estas historias que nos han marcado a todos de chicos. Y después tienen que ver, sin dudas, con lo que uno desarrolla de grande. Pocha, te quedás un ratito. Bueno, cómo no. Vamos a seguir charlando. Bueno, cómo no. Pocha escarcela, ¿eh? Si vos querés, comunicate y deja un mensajito para ella. Y ya hay mensajes que hemos recibido y que los vamos a leer en un ratito para Pocha. La Madelon Mercería Boutique, galines de la India, apliques, cintas y mucho más. Vas a encontrar todo lo que buscas, charreteras para aplicar a una remera, a un suéter o a un saco. Están de última moda y las encontrás en San Martín 491. La Madelon tiene horario corrido de lunes a viernes de 8 a 20. Y los sábados de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30. Divertite creando en la Madelon. Vas a encontrar de todo. Te repito la dirección. San Martín 491. San Martín 491. Hacemos la pausa. Seguimos en la picada de los viernes. Hoy con Pocha escarcela. Ocre tiene de todo en accesorios para mamá. Y dejarla bien contenta en su día. Para carteras, cintos, billú, chalinas, bolsos y mucho más. 30% de descuento contado efectivo. 10% de descuento en tarjetas de crédito. Sorprende a mamá. Ocre Quintana 623. Te espera. Sorprende y agasajá a alguien tan dulce como mamá en su día. Con nuestros riquísimos desayunos. Y con todas las dulzuras que tenemos para ella. Bombones, masas finas, postres y todo en sándwich. 9 de julio, 1245. Así ya tu pedido. Al 444-8763. Abrigate porque va... Bueno, bueno, chau, chau. ¿Cómo es posible que la conversación de una madre con su hijo adolescente no llegue al minuto? ¿Será que le hablo de cosas que no le interesan? ¿Viste que Hollywood está poniendo toda la guita en series online? ¿Cómo cambió el negocio, no? Bueno, chau, besos, chau. Encontré una foto tuya digna de meme. Má, te echamos después. ¿Qué diferencia con el futuro europeo? Tiki, tiki, tiki. ¿Qué es así? Hoy no sos nadie. Mañana sostén el topic. Trending topic. Dale. Bueno, lo hablamos a la noche. Dale, mi amor. Un besito. Este día de la madre, bajamos los smartphones un 50%. Achiquemos la brecha generacional. Hagamos que todo suceda. Hay una historia de muchas décadas de un endeudamiento feroz que operó sobre la desindustrialización, sobre la desocupación. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Producí una frase. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Déjenlos crecer. Acredores, tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Fue su convicción la que hizo que rompiéramos con esa dependencia de la deuda externa, del Fondo Monetario Internacional, en el año 2005. ¿Qué son los buitres? Los verdaderos depredadores sociales globales, venimos haciendo honor con nuestro propio trabajo y esfuerzo. La defensa y de los derechos de la Argentina. Nuestra fragata libertad. Bienvenidos a la patria. O más que nunca, patria. Son años de desendeudamiento. Pero también de desarrollo. Con un desarrollo. Con crecimiento e inclusión social. Generando la reindustrialización del país. Más de 5 millones y medio de pueblos. 2 millones y medio de universidades. Cuento y recursos investigadores. No fue magia. Porque hay un reconocimiento de soberanía. Es un logro de los 40 millones de argentinos para el mundo entero. ¡Para la patria! ¡Para la Argentina! ¡Para la Argentina! Ives Menos Sodio Tiene 9 miligramos de sodio por litro. Para cuidar la salud de tu familia, nació Ives Menos Sodio. Además, te lo traen a la puerta de tu casa. La primera de Tandil. Las eras 1164. Y sí, la dulzura de mamá no tiene comparación. Pero en Dulce María vamos a tratar de ponerle un poquitito más. Octubre, el mes de mamá. Mes para tratar de equilibrar tanta dulzura con las dulzuras de Dulce María. Todas las variedades de chocolates y golosinas para que le des un gusto a mamá en su día y todos los días. Dulce María. Vení y tentate. Rodríguez 481. Policía local de la provincia quiere decir la policía que está cerca. No están solos. El gobierno los entrena. Les da una obra social, un salario, una educación y un futuro. Ustedes son 18.000 jóvenes que con entusiasmo se unirán a los 10.000 policías de la provincia que egresaron en noviembre del año pasado. Porque la victoria es que pase el patrullero ante aquel delito para que el delito en definitiva no pase. Avancemos afianzando todo lo que se hizo. Avancemos haciendo todo lo que falta. Siempre a favor. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. MG Transporte, servicio de transporte y encomiendas. Ahora a todo el país. Única agencia oficial Buspack Express. MG Transporte, estamos donde usted quiere llegar. 4 de abril, 646, teléfono 444-6144. Mantenete informado con Econoticias, con Carola Núñez y Ariel Islas. Ya seguimos con Pocha Escarcel y le vamos a leer los mensajes también que han llegado. Vamos a hablar de Legam. Como siempre Legam, la mejor indumentaria para el hombre de Tandil. Atención, egresados. Sepan que el traje para el egreso lo van a encontrar en Legam. No solamente el egresado, sino también el papá, el tío, el abuelo. Bueno, quien vaya a la fiesta, la indumentaria para ir bien elegante, está en Legam. Calzado informal, vas a encontrar zapatos también de vestir. Bueno, toda la indumentaria está en Legam. Aprovecha la liquidación fin de temporada que te ofrece Legam. Legam, a través de marca La Martina, va a estar también en Expo Diseño 2015. Legam, siempre acompañándonos, siempre vistiéndonos. Legam con Alejandro Navarro y toda su gente. Legam, en la calle Sarmiento, con estacionamiento propio, Sarmiento 628. Y a poquitas cuadras de ahí, te diría cuadra y media, están los alfajores 1823. Los alfajores de Tandil. Hay promociones, aprovechalas. Dos cajas de media docena de alfajores más una caja de media docena de cerritos, 160 pesos. Dos docenas de alfajores más una docena de cerritos, 290 pesos. Cinco cajas de media docena de alfajores, 260 pesos, que vienen muy bien para hacer algún buen regalo. Alfajores 1823, el sabor que tienen, esas cosas que te encantan. En Tandil, Sarmiento Esquina Alem. Saludo cordial para toda la familia. Pastor, emprendedores de los alfajores 1823. Algunos de los mensajes que llegan al 555-88 para Pocha. Dice Edith, qué linda que estás, Pochita. Un beso grande. Dice Edith. Otro mensaje, muchos saludos para esa gran pareja, Oscar y Pocha, de parte de Claudio y Fernanda Curcio. De parte de Claudio y de Fernanda Curcio. Un beso muy grande para Pocha. Un beso a los chicos. Qué lindos. Qué divino. Gracias. Bueno, mensajes que van llegando, manden también. Hay tantas cosas para conversar con Pocha, claro, una vida tan rica, con tantas cosas, que vamos a tener que ir apurando porque viviste esta infancia, que después viene lo del canto, porque vos querías cantar de chica. Sí, bueno, yo, por ejemplo, termino mi sexto grado en esa época y mamá era de las que esos tres meses te ponían a trabajar. No existía el trabajo, en ese momento de mi vida, no existía el trabajo esclavo. Vos ibas a un negocio, yo fui a Casa Galvez. Yo trabajé desde chiquitita en todas las vacaciones. Bueno, ahora no te permiten trabajar a los 13 años. Claro. Tenés que tener más de 18. En las tiendas vendiendo ropa. Claro. Bueno, entonces me llevó a Casa Galvez en Mar del Plata. Me llevó a Casa Galvez en Mar del Plata, que era amiga del gerente, y me dice, ¿tiene algo para la pocha? Sí. Parece que... Pero, 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 Rafaela, se llamaba mamá. Pero, Rafaela, usted trajo, la trajo el 22 de diciembre, ya están todos tomados. Todos tomados. Pero tómela, no le pague nada, ¿eh? Porque yo no quiero que le pague, yo quiero que esté ocupada. Y yo decía, ¿viste? Sí, pero... Parece que la estoy escuchando a mi mamá. Y te digo algo. Me dijo, querida, ¿413,25 te alcanza? Eso es lo que empecé a ganar yo. 413,25. Era un dineral, porque mi papá trabajaba en la construcción y ganaba 250 pesos por quincena. Ganaba 500 pesos por mes. Así que... Ay, vos casi ahí. Claro. Lo que pasa que existía 6 horas u 8 horas 45. Entonces, yo comencé trabajando 6 horas. Pero el destino a veces tiene esas cosas. Era una sola caja. Antiguamente era una caja. Eran 70 empleados. Y había un común corralito que estaban las personas que envolvían, que eran las empaquetadoras. Claro. A mí me pusieron de empaquetadora. Ay. Con un... Sí. A mí me pusieron. Yo era muy pispireta. Hola, ¿qué tal? Sí. Me da boletita y qué sé yo. ¿Y empaquetaste después a lo largo de tu vida? Y empaqueté bastante. ¿A tu marido seguro? Pero si usaba la bolsita después. Ay, claro. No, no. Había... Pero ya la gente que me está escuchando, que es de mi época, se debe acordar. El hito, el volver, todo. Y bueno, ahí conocí a mi marido. ¿Ahí? Claro, porque mi marido, yo... A ver, la cajera tuvo un problema serio, la cajera, que hacía 20 años que estaba. Y el gerente me dijo, usted va a ser cajera a los 13 años. ¿13 años fuiste cajera? Claro, y yo quería ser maestra, porque tenía que ser mi secundario. Claro. Entonces, por temporada, bueno, fui cajera a los 13 años. Cajera... ¿Y te daba la caja porque era esa tienda? Es que nunca me faltó un centavo. Créelo, créelo, porque es verdad. Porque en esa época lo que se vendía... Sí, sí, y colas. Y el dinero se ponía en una caja al costado. Claro. El gerente lo llevaba adentro y la contaba. ¿Y cómo lo conociste ahí a tu marido? ¿Qué hacía él? Bueno, te cuento que me dejaron todo el año a trabajar. Entonces, yo no pude estudiar como pensaba. Pero hice mi secundario de noche. ¿Ah, y trabajabas? Sí, me recibí de perito mercantil en la escuela número uno Pascual Amogaburo. Era un sueldo bárbaro, que venía re bien para la casa. Sí, y para mi madre y mi padre, porque nosotros éramos muy humildes y eso ayudaba para... Imagínate, ganabas lo mismo que tu papá. Sí, ganaba... Pero ese era el sueldo que tenía, no era porque me habían regalado algo. No, no, claro. Era el sueldo que tenía. Bueno, a Oscar lo conocí en Casa Galver. Él venía de Auduris, de acá de Tandil, y lo habían trasladado a Mar del Plata. Era... Siempre fue muy buen vendedor, y como muy buen vendedor, le ofrecieron más dinero y se fue a trabajar. Bueno, y ahí lo vi, pero como era rubio y no era muy alto, no me gustaba. Claro, porque antiguamente... También tenés ojos claros, Oscar. Sí, ahora estoy muy enamorada y aparte es buen mozón, pero en esa época yo quería alto, alto y de ojos claros, me encantaba, pero morocho. Y yo no sé, fue... Él llegó como vendedor. Como vendedor y muy buen vendedor. Muy buen vendedor. O sea que tenía parla. Y siempre tuvo mucha parla. Mucha parla y era muy bueno. Y te dejaron estar de novio a los... No, pero eso tiene mucho... Tiene mucho... Ahí lo conociste. Yo lo conocí, trabajamos cinco años juntos, cuando él nos tratábamos de usted, cuando él iba a un lugar yo no iba, cuando yo iba a un lugar él no iba porque nos odiábamos. Ah, mira, ¿cómo se pasa? ¿Es verdad entonces eso del odio al amor hay un solo paso? A ver, ¿qué pasó? Yo era cajera, pero colaboraba con mis compañeras cuando había mucho trabajo, hacía el paquete. Viene un señor y me dice, ma señorina, por favor, en italiano, ma señorina, por favor, no me hace pues este paquete, el zapato que he ido yo. Le digo, sí, ¿cómo no? Yo vi la boleta abajo, la caja estaba arriba, lo envolví, le dije, muchísimas gracias, adiós, señor. ¿Y quién viene con los dos pares de zapatos, con el par de zapatos? Don Escarcela. Viene con un... Había dejado la caja vacía y yo le entregué la caja vacía al... Y cuando viene, había una señora muy bajita que la estoy recordando, esa fue, ese se llamaba Cupido, esa señora. Yo le puse Cupido. Yo creo un Cupido. Mirá. Yo creo un Cupido. Bueno, y me dice, señorita Fisone, ¿dónde está la caja? Le digo, ¿cómo dónde está la caja? Se la entregué al cliente. Pero usted que es tonta, me empieza, me empezó a decir que era una tonta. Y la señora, digo, bueno, y yo también. Bien, ni la verdad, empecé a discutir. Y la señora esta, que yo le tengo Cupido, dice, a ver, mírenme ustedes dos. Ustedes dos se van a salir casando. ¿Qué dijo eso? Sí. En plena discusión. En plena discusión. Y nos miramos, después, bueno, no nos hablamos y... Y, bueno, pasaron como tres, cuatro meses y empezamos a pensar por qué nos peleábamos tanto. Y nos enamoramos. Ah, me dan ganas de aplaudir. Una historia de amor. Y ahí es una historia muy linda, sí. Ahí, bueno, y como... Pero vos eras chica. Y yo tenía... ¿Quince? No, ya estábamos, tenía... Yo tenía trece, él tenía veintiuno. ¡Mirá qué pícaro! Después, cuando tenía diecisiete años, dieciocho me puse de novio, dieciocho. ¡Ay! Trabajamos esos años sin mirarnos a la cara. ¡Ay, qué guapo! Así que como él se quería casar... Y es el destino, ¿no? Y, viste, es el destino. ¡Qué cosa loca! Y el destino, y mirá... Y vos ahí querías, antes de estar con él, querías cantar, querías cantar tango. No, yo, antes de esto, cuando mamá me lleva al colegio para anotarme, que quería ser maestra porque fue antes de esto, de... Entonces yo digo, mamá, pero yo quiero hacer arte dramático. Había un colegio muy lindo que hiciste todavía. Entonces fui a ese colegio y cuando me dice, la nena quiere arte dramático, no, yo quiero comedia, porque a mí me gusta la comedia. Sí, sí, tenemos comedia. Y mi mamá dice, ¿y canto también? Sí, sí, acá tenemos todo. Ah, bueno, porque mi hija va a ser lírica, porque el abuelo era lírico. Y yo le dije, no, yo quiero cantar tango. ¡Pum! Un sopapón. Claro, tango era de atorrantita en esa época. No me dejaron. ¿No te dejaron? No, no me dejaron. Estaba mal visto. Estaba mal visto y después... Pero tu mamá cantaba en Libertad de la Mar, que escondida. Sí, pero ella era... No, no, cantaba en pub, con las milongas que hacía. Pero yo era muy chica, tenía 13 años y no nos permitió. Entonces, también te cuento que me presentaba en cuánto concurso de belleza había. ¡Ay, qué divina! Sí, me hacía... Las platas que yo ganaba me las gastaba en vestido. ¡Ay, no, me muero! ¿Y fuiste reina? Y fui reina del Euseis Radioténtica de Plata, reina de los discómanos, reina del deporte en esa época. ¿Viste que éramos muy chiquititas? Claro. Y reina del mar, fui primera princesa. Así que mirá vos. Y mamá chocha, me llevaba a todos los lugares. Porque aparte, el reinado era todo un orgullo. Y el reinado sí, era todo un orgullo. Aparte, no era lo que es ahora. Era todo mucho más distinto. Te hacían un... No era lo que es ahora. Era todo un honor. Y después representabas al lugar. Y representaba a Casa Galver yo. Claro. Porque de Casa Galver... Estaba Casa Galver, los gallegos y Casa Bo, que eran las tres casas importantes. Ay, yo trabajé en Casa Bo, pero en Ayacucho, que pagaban de bien. Ah, en Ayacucho, mirá vos. Bueno, Casa Bo estaba al lado. Así que bueno, ya te digo, es todo un... Que eran grandes tiendas, eran maravillosas. Qué tienda y 60, 60 empleados. Así que Oscar consiguió la reina. Y bueno, se fue, nos ponemos de novio y se fue. Y te digo que cuando me puse de novio, el gerente me llama. Uy, Dios. Sí, me dice, usted se va a poner de... ¿Usted anda de novio con Escarcela? ¿Dónde se trabaja? Sí. Y le digo, pero todavía no lo presenté a mi papá. No, 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 es porque puede estar acá, don Escarcela. Puede estar. Pero le aclaro, dice, usted es muy buena, chica. Y él es muy bueno, ¿eh? Pero tenga cuidado. ¡Qué divino! Y bueno, viste, y tenga cuidado. Y bueno, y así, 56 años que estamos casados. ¿56? Sí. Qué linda historia. Gracias, Pocha, por compartir esta historia. Me encanta, ¿no? Son historias de vida. Historias de vida. Historias de vida que después, bueno... Seguimos en un ratito, porque claro, tanto... Después tenemos que hablar de la cascada, de los negocios, de la vida, de los hijos... Y del campo. Y del campo también. Claudio, seguimos con vos. Para hablar ahora de Lady Big, la indumentaria que estabas buscando, talles del 46 al 60, colección primavera-verano, tenemos todas las tarjetas, 10% de descuento en el Día de la Madre, y además con tu compra participás de un sorteo por una orden de compra de 400 pesos, ¿eh? Lady Big está en Colón, 1.476. Lady Big, acordate que participás por un sorteo de una orden de compras de 400 pesos. Colón, 1.476. Y antes de la pausa, nos avisa la gente del Museo de Arte Religioso, que funciona en la parroquia del Santísimo Sacramento, arriba del atrio, que este fin de semana largo el museo va a estar abierto el sábado, viernes y sábado, es decir, hoy y mañana de 17 a 19, el viernes y sábado de 17 a 19 por la tarde, el domingo de 9 a 11 y el lunes de 10 a 12. Esto es el Museo de Arte Religioso que está allí, arriba del atrio de la parroquia del Santísimo Sacramento. Pausa y seguimos con la picada junto a Pocha Escarcela. Va a cantar, ¿eh? Va a cantar un temita. Gracias a la gente de Farmacia Traverso que siempre nos acompaña cuidando nuestra piel. Y ahora te ofrece la línea de puntos plus, donde cada peso de tu compra es un punto y cuando lo canjeás por premios no necesitas desembolsar dinero, gracias a la gente de Farmacia Traverso. ¡Suscríbete al canal! En este Día de la Madre, ropa de mujer, urbana y deportiva. También podés encontrar línea completa de Bonjour Lulu, Allen 691, Casis Armiento, Estacionamiento Sin Cargo, Facebook, Casilda Tandil, Miwok Tandil, todas las tarjetas. Y además, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas sin interés con visa. Hanna, las espera en su local, Pinto 729, para elegir el regalo del Día de la Madre. Con las marcas exclusivas que tenemos en el local, Aires, La Cofradía, Calandra, Aston, Square y Edel. Hanna, Pinto 729. Este sábado, domingo y lunes, las puertas de estancia Fuente de Alegría se abrirán para recibir la cuarta edición de Expo Diseño. Con la entrada estarás colaborando con Mesa Solidaria, el valor es de 45 pesos y los menores de 12 no pagan. Figura invitada, Nicole Neumann, la reconocida modelo, será parte de esta expo. Sábado, domingo y lunes, fin de semana largo en estancia Fuente de Alegría. Los esperamos en Expo Diseño. Lo mejor para vos está en Aire, 9 de julio 689, con la línea urbana de Port Said, juvenil de System y exótica de Besna. Todas estas marcas en exclusiva. Llévalas como quieras, hasta 12 cuotas sin interés y todas las promos de los bancos. Aire, 9 de julio 689, Tandil. Y para la semana del Día de la Madre, super descuentos. ¡Te esperamos! Nos llena de orgullo saber que en un espacio que estaba absolutamente ocioso, sin utilidad, hoy se construyen 628 casas. Hay un nivel de urbanización que es de primera calidad. Hemos generado integración entre barrios, eso es fundamental. En definitiva, está íntimamente vinculado al desarrollo, al desarrollo humano, al desarrollo económico. Nuestra idea es la de producir mil lotes por año. Cuento con un equipo que va a estar trabajando en materia de infraestructura. Pudimos hacer un barrio que es un ejemplo, es un ejemplo no solamente para Tandil, creo que va a ser un ejemplo para todo nuestro país. Pablo Bocio, tan cerca tuyo. Pablo Bocio, Intendente. Tener tu Citroën C3 con financiación directa de fábrica. Entre A49.500 pesos o tu usado y 59 cuotas de 3.500. Tener tu C3 cero kilómetro nunca fue tan fácil. Acerca Telefort, concesionario oficial Citroën, en comandante Pora 1.284 o llámanos al 442 9742. Citroën Creative Technology. Vivilo como quieras. Nosotros te ayudamos siempre. Bucela Hogar, 9 de julio, 130. Ponemos en marcha el nuevo sistema único de movilidad ordenada. Con una única tarjeta. Más comodidad, más seguridad, más accesibilidad. Nuevas tecnologías para vivir mejor. Estacionamiento medido. Boleto electrónico para el transporte público de pasajeros. Alquiler de bicicletas urbanas. Sistema único de movilidad ordenada. Mirá que te llamo. Todas las semanas, un premio increíble de Musimundo. Más 800 pesos en efectivo. Completa el cupón que se publica en el diario Leco de Tandil, lunes y martes, y depositalo en Musimundo, en el escocés o en el Ecomultimedios. Mirá que te llamo. Premios todas las semanas. Mirá que te llamo. Bueno, seguimos aquí en la ciudad. Estamos con Pocha Escarcela, pero claro, seguimos esta picada un poco mechada porque... Pocha, ahora se sacó las ganas de empezar a cantar. ¿Empezaste cuándo a cantar, Pocha? A los 71 años. Me encantó. A los 71 años, aquel sueño de jovencita de cantar lo está cumpliendo ahora. Te queremos escuchar, Pocha. Bueno, cómo no. ¿Qué vas a interpretar? Y voy a interpretar pasional y siempre se lo dedico a mi marido. Ay, los chicos le dijeron, ¿me lo dedicás? No, chicos, le dijeron, esto tiene dueño, es para su marido. Te escuchamos, Pocha. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavado en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te quiero cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal, por qué me abre de sangrar, si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo, me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante, de febril llamante, quiero tus labios besar. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento, solo mío, siempre mío. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal, por qué me abre de sangrar, si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo, me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante, febril llamante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre, así estás clavado en mí, como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Pero me encanta que a los 71 años arranca, viste que uno siempre los sueños los tiene que cumplir. Era tu pasión, lo tenías acá, el color que le ponés a cada frase, me encanta. Pocha Escarcela está acá en la picada, sacándose el gusto de cantarnos lindos temas. Hablamos ahora de Ruralink, banda ancha rural. Atención, tenés varios planes para conectarte. Por ejemplo, con el plan Luz Verde, conexión la cuota más baja. Tenés 94 pesos, escuchá bien, 24 cuotas de 94 pesos en Ruralink. ¿Querés saber más? Ruralink.com.ar Te doy otra opción, por ejemplo, el combo verde, conexión más Wi-Fi en tu casa, más una tablet de 7 pulgadas, que sirve también para televisión digital. Todo eso, 24 cuotas de 268 pesos, sí, cuotas de 268 pesos en Ruralink. Más datos, ruralink.com.ar o te acercás a esta buzón 782, buzón 782, allí está Ruralink. Ya seguimos con Pocha Descarcela, vamos a hablar también de Farmacia Tandil, pero aprovechamos para leerle este mensaje a Pocha. Enormes besos para Pocha. Dice, sos una genia, te amamos. Norma y Orlando Soto. Algunos de los mensajes que llegan al triple 588. Farmacia Tandil, atención las 24 horas. ¿Escuchaste bien? Atención las 24 horas, los 365 días del año. Única farmacia abierta a las 24 horas. Si usted necesita una farmacia, ¿a dónde va? Farmacia Tandil, 9 de julio, Casi Pinto. Teléfono 444-2863-443-2409. 9 de julio, Casi Pinto, allí está Farmacia Tandil. Pocha, qué lindo verte en televisión, te amamos. Dice Rosa y Juan. Qué lindo escucharla cantar, ojalá pueda ser otro tema. Bueno, mensajes que llegan al triple 588. Si querés escribir, la ciudad todo junto, espacio, escribís lo que quieras para Pocha y por supuesto aquí lo vamos a estar compartiendo. Pocha es carcela en la picada de los viernes. Y recién pensaba, digo, cuántos años uno a veces deja esas ganas, esa pasión por algo y ahora estás estudiando. Sí, sí, estoy, bueno, yo estudié tres años acá, hice un taller y después me encontré, fue, el negro la vi a parar en la hostería. Sí. Y había mucha gente y al negro lo conoce todo el mundo, es un grosso. Claro, claro. Y le dice una clienta, negro, cánteme naranjo en flor. Se levantó y empezó a cantar a capela, ¿viste cómo es el negro? Bueno. Y iba por el día, entonces dice, le dice un chico, dice, pero Pocha también canta. ¿Vos cantás? Dice, ¿viste cómo habla él? ¿Vos cantás? Yo ladro, maestro. Venía acá, cantame algo. Y yo digo, no, no, pero cantame algo y a capela me tenía que cantar. Y bueno, y le canté muriendo a mi amor, que era algo que cantaba mi mamá siempre. Sí. Y me dijo, muy bien. Digo, usted me lo dice, le digo, porque... Porque está hospedado acá. No, no, no. Me dijo, yo me hubiera callado. Muy bien. Entonces le digo, maestro, ¿con quién puedo ir para perfeccionarme? Y me dijo Sandra Luna, que ha sacado el premio Cónix ahora de la mejor cantante. Qué va. Me enseña mucho y me enseña a cantar a capela. Qué va. Vos que tenés que cantar a capela. Claro. Y eso de presentarse, ella siempre dice, que cuando uno canta o uno, bueno, vos lo sabrás, porque aquí estoy yo. Claro, me gustó, le dije, me gustó tu parada en un momento que se paró determinante, porque la letra sí lo pedía. Sí, la letra lo pedía. Bueno, el tango hay que estudiarlo también para cantarlo. Y hay que sentirlo, esos matices que te decías. Si no se siente el tango, no hay que cantarlo. Qué lindo. Bueno, hay tantas cosas para... Ya no nos vamos a llegar. Pocha, contame. Te casaste con... Todo legal, claro. Sí. Claro. Estaba todo bien. Sí, en esa época. Y no estoy, y te digo la verdad, que no estoy triste por eso, porque a veces dicen, pero cómo puede ser... Muchas cosas que uno cuenta con... Claro. Yo te digo, yo tengo mucho feeling con la gente joven también. A mí me encanta. Yo te veo a vos y puedo estar charlando mucho el tiempo. Y con 56 años ha sido... No te digo, a ver, el que te diga que después de 56 años no hubo nunca un roce, eso es mentira, por supuesto. Pero alguien me dijo, alguien me dijo cuando yo me casé, comprensión y tolerancia. Y eso lo llevo en, y se lo dijo a mis hijos también, comprensión y tolerancia, es lo que uno debe ser. Pero bueno, yo tuve esa suerte, no todos pueden tener lo mismo, y estar vivos los dos, y estar sanos. Y estar sanos y compartir tantas cosas lindas. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, el duro uno empieza como a agradecer, ¿no? Todo lo que te ha pasado en esta vida. Sí, 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 es agradecer. En el próximo bloque quiero que me cuentes todo lo que has hecho, la zapatería, la austería, no sé, andá pensando cómo lo vas a resumir, porque es tanto que no sé cómo. Pocha Escarcela, en la picada del día de hoy, hacemos una pausa cortita, ya venimos. TVH, una nueva opción para tener toda la indumentaria para la práctica de hockey. Nuevas marcas, nuevos modelos de palos y accesorios. También todo para el entrenamiento deportivo. TVH, tienda de hockey y algo más. Constitución 699, esquina 9 de julio. Facebook, TVH, tienda de hockey. En el mes de las madres, Ornella Boutique tiene todo para agasajarlas. Todos los talles en las marcas que siempre nos acompañan. Ornella Boutique te espera en Pinto 722 con la mejor atención y les desea muy feliz día. Telas avenida, telas de punto y plano, mercería, gazas, encajes, tafetas, sedas, satén, seda fría, microfibra y mucho más. Moldería para embarazadas, niños, disfraz, todos los talles, para fiestas y exhibiciones artísticas. Telas avenida, lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 20. Perón 1378, entre Artigas y Arenales. Panadería del Pueblo, otra calidad. Atendida por sus propios dueños, quienes saben brindar a sus clientes la excelente atención que merecen. Elaboración propia, amplio surtido en facturas, masas y exquisitos postres, horario corrido. Panadería del Pueblo, otra calidad. 22789. Vela Group, depilación definitiva. Para disfrutar de buenos momentos, sin preocupaciones, regalale a mamá el placer de sentirse bella. Con Soprano XL, depilación definitiva. Llama hoy y reserva su turno. Con Silvana, 154, 67, 97, 48. Con Silvia, 442, 66, 16. Hay una historia de muchas décadas de un endeudamiento feroz, que operó sobre la desindustrialización, sobre la desocupación. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Produció una frase. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Déjenlos crecer. Acredores tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Fue su convicción la que hizo que rompiéramos con esa dependencia de la deuda externa, del Fondo Monetario Internacional, en el año 2005. ¿Qué son los buitres? Los verdaderos depredadores sociales globales, venimos haciendo honor con nuestro propio trabajo y esfuerzo. La defensa y de los derechos de la Argentina. Nuestra fragata libertad. Bienvenidos a la patria. Hoy más que nunca, patria. Son años de desendeudamiento, pero también de desarrollo. Con crecimiento e inclusión social. Generando la reindustrialización del país. Más de 5 millones y medio de pueblos. Son millones y medio de los universidades. Cuento y recursos investigadores. No fue magia. Porque un reconocimiento de soberanía es un logro de los 40 millones de argentinos para el mundo entero. ¡Hasta la patria! ¡Hasta la Argentina! ¡Hasta la Argentina! Policía local de la provincia quiere decir la policía que está cerca. No están solos. El gobierno los entrena. Les da una obra social, un salario, una educación y un futuro. Ustedes son 18.000 jóvenes que con entusiasmo se unirán a los 10.000 policías de la provincia que egresaron en noviembre del año pasado. Porque la victoria es que pase el patrullero ante aquel delito para que el delito en definitiva no pase. Avancemos afianzando todo lo que se hizo. Avancemos haciendo todo lo que falta. Siempre a favor. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. El informativo de la mañana se llama Tandil Despierta, con Claudio Andiarena y Andrea Sánchez. Seguimos aquí en La Picada con Pocha Escarcela. Bueno, y tantas cosas que has hecho en tu vida. A ver, porque primero recién casaditos se fueron a Mendoza. Sí. Y después se vinieron para acá. Y vinimos a poner una zapatería que fue Calzados Tresán. ¿Por qué zapatería? Porque, bueno, mi marido siempre, de chiquito, era vendedor y vendedor de zapatos. Ah. Así que, le gustó, tandilense. Entonces siempre dijo, vos me acompañarías y pondríamos una zapatería. Y bueno, pusimos una zapatería. Vos ya venías con venta, empaquetado, caja, todo. Y sí, experiencia, y muchos años, experiencia. Hoy la experiencia los chicos no tienen, porque a nosotros nos enseñaban desde muy chicos a vender y a estar con la gente y a tenerte en línea, porque el gerente siempre tenía que estar. Nosotros teníamos que ir con Luis XV a trabajar, que yo me ponía contenta porque viste que a los 15 te permitían poner tacos. Ah, Luis XV eran los tacos. Los zapos, que ahora le dicen estileto, pero nosotros decíamos Luis XV. Mirá, no sabía. Luis XV, el zapato era de taco bien alto. Ah, iba a estar ocho horas arriba. Y después muy bien arreglado. Entonces, nosotros nos permitían en mi época, a los 15, a pintarse, a usar taco alto. Pero yo estaba feliz, porque como estaba trabajando, me pintaba, me tenía que pintar. Así que en vez de 13 parecía que tenía como 18. Claro. ¿No? Sí, era una vida más de grande, digamos. Bueno, nos pusimos la zapatería y... ¿Y ahí tenían competencia cuando abrieron la zapatería en ese momento? Estaba Carlitos Bader, Calzados Alteza, Andrea, Salsano y estábamos nosotros, Calzados Tresán. Nosotros nos pusimos el 9 de julio 686, casi esquina Sarmiento. Ah. Estuvimos como 18 años o 20. Y después nos fuimos en San Martín, entre el 9 de julio y Rodríguez, que ahí fue niños, hombre y señora. Claro. ¿Y qué se vendía más? ¿El zapato de mujer, de hombre? Y mirá, las mujeres somos compradoras. Están más compradoras. Sí, somos compradoras compulsivas. Más volteras, capaz. Sí, pero compramos. El hombre va, le gusta eso y ya está. Se lo llevó. Si no vayas a creer, cuando te toque un hombre difícil para atender, no está, no le vamos a poner... Bueno, no le vamos a poner el 10. El mote, nos avisan acá que no tenemos más tiempo, Pocha, después, ¿qué más? Y bueno, pusimos después de que cerramos la zapatería y pusimos la hostería de la cascada, que actualmente está, que las dirigen mis hijos. Y bueno, y somos felices. ¿Cuántos hijos, Pocha? Y yo tengo tres, Oscar, que tiene 55, que va a cumplir el 11 de octubre, Guillermo, que tiene 53 y Rosana, 47. ¿Están todos? Y siete nietos, la mayor 27. ¿Siete nietos? Sí, la mayor 27 años y la menor 11 años. Así que bueno, es una familia hermosa y estoy muy feliz y feliz de poder estar cantando a mi edad y hacer lo que quiero, ¿no? Todo el mundo, yo les agradezco mucho a Dios. Y recibís a los visitantes cantándoles algo, me imagino. Sí, aparte hago mi show, así que he hecho show. Y yo hice show en lo de la VIE, hice dos, en Mujeres en Concierto, ahora Tango por los Bares, el 11 vamos a estar también cantando. Claro, ahora, este, el domingo. El domingo, claro. El domingo vas a estar cantando. Y seguiré estudiando. Ay, qué lindo, me encanta. No sé, hasta qué edad. Pocha, ha sido un placer conocerte. Bueno, a mí un gusto, muchísimas gracias. Me encantó, toda tu historia de vida nos quedó mucho. No importa, pero la gente me conoce, así que muchísimas gracias por esta invitación. Brindo por vos. Un cariño a Rogelio, que siempre lo peleo. Ah, muy bien, siga peleándolo entonces. Sí, lo sigo peleando y bueno, y brindemos por un año hermoso. Me encanta. Y por el que va a venir también. Por Oscar, por tu marido que está ahí acompañándote. Y que ha venido a decir, ay, ella me siguió un año cuando éramos chicos. Mentira. 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 Por vos, Pocha. Bueno, muchas gracias. Me encantó conocerte. Muchas gracias, igualmente. Pocha Escarcela, invitada a la picada del día de hoy. Nos vamos a la pausa, rápido, eh, quédate. Ya venimos. Gracias. Gracias.